Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Tuba Büyüküstün, una de las actrices más famosas de Turquía, no se cae últimamente de la agenda del mundo de las revistas. Esta vez la noticia cayó en la agenda de una manera sorprendente. Un misterioso paquete sorpresa dejado ante la puerta de Tuba Büyüküstün sorprendió a todos. ¿Qué saldrá de él? Aquí tienes todos los detalles. Tuba Büyüküstün, la actriz más querida y conocida de Turquía, prosigue su carrera, mientras que su vida privada está constantemente en el punto de mira de la prensa sensacionalista. En las últimas semanas, un paquete sorpresa colocado ante la puerta de Tuba Büyüküstün sorprendió a todos. Aunque hay varios rumores sobre el contenido de este paquete sorpresa en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, todavía no se ha hecho una declaración oficial. Mientras continúan las especulaciones sobre el contenido del paquete, muchos se hacen la misma pregunta, ¿quién ha enviado este paquete sorpresa y qué contiene? ¿Lo envió su ex amante en Hina Kurek? La teoría más comentada sobre el contenido del paquete sorpresa es que lo envió en Hina Kurek, ex amante de Tuba Büyüküstün. La relación del dúo en el pasado aún se recuerda como una de las historias de amor más interesantes del mundo de las revistas. Sin embargo, esta teoría aún no se ha confirmado. Tuba Büyüküstün y en Hina Kurek, que llevaban mucho tiempo sin verse tras la separación del dúo, volvieron a la agenda con este paquete sorpresa, que entusiasmó a sus fans. Sin embargo, ambos actores guardan silencio y no hacen declaraciones al respecto. El contenido del paquete es motivo de curiosidad. Circulan varios rumores y conjeturas sobre el contenido del paquete. Algunos piensan que el paquete puede contener un regalo valioso o una nota romántica, mientras que otros afirman que podemos encontrarnos con otra sorpresa. También se rumorea en las redes sociales que fue enviado por uno de los amigos íntimos de Tuba Büyüküstün. Sin embargo, no hay información definitiva al respecto. Parece que no nos queda más remedio que esperar a las declaraciones de Tuba Büyüküstün y su círculo para conocer el contenido del paquete. Los fans de Tuba Büyüküstün y en Hina Kurek, entusiasmados. Los fans de Tuba Büyüküstün y en Hina Kurek siguen con emoción los acontecimientos tras esta misteriosa sorpresa. En las redes sociales, los comentarios y las conjeturas sobre el contenido de este paquete sorpresa vuelan en el aire entre los fans. Algunos esperan que los antiguos amantes vuelvan a estar juntos, mientras que otros piensan que se trata simplemente de una buena amistad. Sea como fuere, el contenido de este paquete sorpresa sigue despertando gran curiosidad entre los amantes de Tuba Büyüküstün y en Hina Kurek. Seguimos de cerca los acontecimientos sobre el contenido del paquete sorpresa y quién lo envió. Permanezcan atentos a las noticias de última hora y a la información actualizada. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que nos lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.